Muy buenas, corazones. Tenía pensado ponerme un pañuelo en la cabeza y empezar con mis artes adivinatorias. Sí, la cámara la tengo, la imaginación también, ¿para qué más? Michael Patcher le da de comer a media norteamérica diciendo obviedades. Os propongo que os apuntéis a un curso de analista de videojuegos. Clase magistral por Guillem Caballé. En la University of Trolley, of course. Empieza el pixel. Primero la filtración con casualización incluida, después los datos sobre el argumento y ahora el reciclaje de contenidos. Mass Effect 3 va camino de convertirse en uno de los juegos más polémicos del primer cuarto de 2012, casi nada. Bioware utilizará en el título elementos de la ciudadela que se descartaron de la segunda parte. Un reciclaje en toda regla. Eso es, que estamos en crisis y hay que ahorrar. Aprovechemos recursos. Mañana el pixel será de las noticias descartadas de las últimas dos semanas. Estáis advertidos. CD Projekt está trabajando en The Witcher 2 para Xbox 360 después de triunfar en PC. Los amantes de los voluminosos senos medievales hacen un receso en la producción para comentar la piratería de la segunda parte en compatibles. Y es que el juego se ha usado más de 4 millones de veces sin autorización. Gerald de Rivia estaría orgulloso. Seguro que se liaba a mamporros con este ejército de indecentes amantes de lo descargable. Un poquito de por favor. La batalla online de Battlefield 3 supera los 8 millones de juegos vendidos en todo el mundo. Solo han tardado como un mes en conseguir la cifra que Call of Duty Modern Warfare 3 superó en menos de una semana. Por algo se empieza, amigos de Electronic Arts, que Roma no se construyó en dos días. Ah, y recordad, Battlefield 3 se tiene que jugar en PC como debe ser. Los consoleros aquí sois unos aficionados. Mira por dónde esta noticia no me sorprende. The Diceland se queda finalmente sin llegar a Alemania. Los jugadores que quieran pasarse por estas vacaciones de muerte tendrán que tirar destraperlo o llamar al despacho de Angela Merkel, aunque con lo ocupada que está dirigiendo Europa no sé yo si tendrá tiempo para estas cuestiones. En fin, que nada de zombies para nuestros amigos que hermanos. ¿Qué se le va a hacer? ¡Venid a España! ¡Que tenemos sol, playa y juegos sin censurar! ¡Oh, wait! ¡Que ya lo hacen! ¡Mirad Mallorca! ¡Y ahí los zombies son ellos! Bueno, es la hora de decir adiós. Una pequeña aclaración. No sé si habéis dado cuenta la elegancia que tiene este fantástico decorado del Pixel, que es mi habitación de Pachito, pero en cada programa siempre hay un easter egg. Así que utilizar la única neurona que os queda en stock para descubrirlo. Y si la encontráis vía Twitter, me decís cuál es y qué os parece. ¿De acuerdo? Bueno, han sido cuatro noticias. Ni una más ni una menos. Mañana volveremos como siempre a la misma hora aquí en el mismo Abad Canal. Y si necesitáis más información, siempre tenéis los otros programas que llevamos grabado, que son como chorrecientos. Y si todavía necesitáis más, ir a trolear al foro de la gente de las noticias de aquí de MediStation. ¡Adiós! ¡Hijos de la gran fruta!